Es un gusto para mí saludarles el día de hoy. Nuevamente Eduardo Rincón se encuentra con ustedes para realizar cocina fácil. Es importante tener en cuenta que con cualquier tipo de ingrediente podemos realizar cualquier tipo de menú gastronómico. Lo importante es siempre la creatividad. Mientras haya creatividad e imaginación, nuestro paladar siempre se va a sentir totalmente exquisito y beneficiado. A continuación, en este programa vamos a realizar una serie de pasabocas que pueden ser una fácil salida o una fácil solución en el momento en que ustedes requieran realizar un evento social en sus casas sin necesidad de contratar absolutamente a nadie. Que ustedes puedan, en la facilidad de su hogar, realizar una serie de entremez o pasantes para sus invitados. Al día de hoy vamos a ver algunos ingredientes bases y sobre ellos vamos a utilizar nuestra creatividad y vamos a formar una serie de platillos para compartir. A continuación, los invito a que conozcamos los ingredientes. Recuerden que Gastronomía del Bolsillo es una empresa especializada en tema de catering especializado y estamos totalmente expertos y experimentados para acomodar su necesidad a cualquier costo y presupuesto. Realizamos eventos sociales, familiares, empresariales, institucionales e inclusive eventos empresariales acomodando todo bajo a su factor económico para su comodidad. No olvide visitarnos en Facebook Gastronomía del Bolsillo y mi número personal 317-642-1378. A continuación, vamos a conocer los ingredientes. A continuación, vamos a conocer los ingredientes. Nuevamente aquí en CED vamos a iniciar nuestras preparaciones, unas preparaciones fáciles que podamos realizar en cualquier momento, en cualquier lugar, en la comodidad de nuestro hogar. Vamos a tomar productos típicos de nuestra canacta familiar. Vamos a tomar, por ejemplo, panes. ¿Qué panes tengo en este momento? Un pan baguette que todos conocemos, debidamente tajado, que en nuestra panadería nos hacen el favor de porcionarlo y para nosotros tenemos una pieza perfecta para realizar una tapita española o un montadito. Vamos a hacer la prueba de cómo realizamos un pasabocas. Tomamos alguna de las salsas, puede ser una salsa sour cream, que si ustedes quieren la pueden conseguir en el mercado o si no la fabricamos. No es sino simplemente utilizar algo de crema o crema de leche. Adicionamos un poco de limón, sal, pimienta y vinagre para darle una textura ácida a nuestro queso crema. Simplemente lo que hacemos es tomar nuestra sour cream y la vamos a posicionar sobre nuestra tapita de pan. No tenemos ningún inconveniente en utilizar una tajadita de peperoni y un poquito de verdura. Tenemos nuestro primer pasabocas. Un pasabocas es un solo bocado que entra el paladar. ¿Qué otro podemos hacer? Tomemos un pan tradicional. En este caso estoy utilizando un focaccia. Es un pan elaborado, totalmente blando, con una corteza externa sin ningún problema. Tiene unos trozos de tomate encima y está algo decorado con un poco de orégano y albahaca. Abrimos nuestro pan por la mitad como si fuese un pan sándwich tradicional. Tomamos nuestros jamones. Si queremos podemos ponerle algún tipo de verdura y si queremos podemos adicionarle queso. Lo tapamos. Podemos fácilmente entrar a tosarlo al horno microondas o al horno convencional o simplemente lo ponemos vuelta y vuelta en un saltén. Miren qué preparación tan fácil para acompañar unos deliciosos mini sándwiches para nuestros eventos. Bueno, espero que ustedes en sus casas me estén siguiendo en la preparación. Como se dan cuenta son preparaciones totalmente fáciles de elaborar. Nuevamente tomemos una tapita. Bañémosla en una base de ceviche. Y es más que suficiente para un acompañamiento. Tercer lugar, choricitos previamente dorados. Simplemente montarlos sobre un sartén y hacer un braseado normal. Tomamos el chorizo cóctel o el arrebonón de chorizos cóctel y los bañamos con una salsa miel mostaza previamente caliente. Si ustedes quieren, la pueden fabricar en una mezcla de sirope de miel o miel mostaza o miel convencional y adicionalmente una base en mostaza de billón. O simplemente lo compren en el mercado. Es un excelente acompañamiento para un evento. Siguiente pasaboca. Valgámonos de unos montaditos. Dos unidades de montaditos. Eliminemos la capa externa. Una base de champiñón. Juntados de crema agria. No importa que no quede totalmente esparcida en la preparación. Él, al montar la tapa, inmediatamente va a mezclar los ingredientes. Queremos complementarlos, darles color, un poco de verdura mixta. Más grandes aún, una capa de peperón. Recuerda, entre más ingredientes, más costosa la preparación. Como acaban de ver, infinidad de pasabocas pueden resultar de diversas calidades y diversas características de ingredientes. Lo importante es tener un poco de creatividad a la hora de montar nuestros menús. Todos estos son preparaciones fáciles para compartir, elaborar unos dips, unas salsas, una base de jamones, unos rollitos de jamón, por ejemplo. Un nuevo pasabocas. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Recuerden, Chef Eduardo Rincón, propietario de Gastronomía El Bolsillo. Empresa constituida para poder satisfacer cualquier necesidad gastronómica que tengan ustedes en el mercado. Eventos sociales, familiares, institucionales, empresariales, a cualquier presupuesto. Expertos especializados al servicio de su necesidad. No olviden, número telefónico 317-642-1378. Redes sociales, visítenos. Facebook e Instagram, Gastronomía El Bolsillo. Estoy con ustedes en un siguiente programa. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal!